¡Hola a todos! Ya estamos aquí con otro vídeo de Hanayamas y hoy vamos a aprender a resolver el Hanayama Casdevil, ¿vale? Los rompecabezas Hanayamas son de muchísima calidad, son súper interesantes y súper entretenidos y bueno, este, como vemos, tiene bastante dificultad, ¿no? Hay como marcar las muchas estrellas, pero nada, es un rompecabezas realmente facilito y sobre todo muy, muy entretenido. Vale, este es el Casdevil, ¿no? Son como las garras, las típicas garras de metal, tiene muchos nombres, es un rompecabezas realmente muy antiguo que es posible que en algún momento de vuestra vida ya os hayáis enfrentado a este rompecabezas o a alguno muy similar, ¿no? Y lo que se trata es de separar estas dos piezas que están entrelazadas. Entonces, bueno, aquí la clave es enfrentar esta parte de aquí con esta parte de aquí y así consigue salir, ¿vale? O sea, si nos ponemos a hacer así, nunca va a salir, ¿veis? Y esto no hay que esforzarlo, ¿vale? Para sacarlo hay que poner una en una orientación, ¿veis? Con las puntas estas de arriba y otra hacia abajo. Y ahora tan solo hay que enfrentarlas, ¿vale? Si nos ponemos a hacer así, ¿veis? Nunca va a salir porque tropieza, entonces lo que hay que hacer es pasar esta parte por aquí, ¿vale? ¿Veis? Yo paso esto por aquí y ya lo tenemos. Aquí se separa. Realmente es muy sencillito y nada, ya veis, todo bastante ajustado. Son piezas que tienen bastante precisión, ¿vale? ¿Veis? Por aquí. Y ya nada, ya podríamos ponerlo por aquí en las posiciones que queramos, mezclárselo, ¿no? Algún familiar, algún conocido, algún amigo y nada, y tocarle un poco las narices con esto a ver si consigue resolverlo. Pero realmente, ¿veis? Orientamos una hacia un lado, otra hacia otro, pasamos esta parte por aquí y esto ya se separa. Realmente una vez que sabes un poquito la posición es muy sencillo y muy fácil de resolver. Así que nada, con esto ya tenemos visto la solución de este rompecabezas y como siempre, ¡nos vemos en otro! ¡Suscríbete!